Los que se quedan. Paul Hunnam es un profesor cascarrabias que a nadie le gusta, de un prestigioso colegio americano, quien al no tener a dónde ir se ve obligado a permanecer en el campus durante las vacaciones de Navidad de 1970, para velar por un puñado de estudiantes que tienen la misma suerte que él. Contra todo pronóstico, la convivencia le llevará a forjar un insólito vínculo con uno de ellos, un inteligente y problemático muchacho con sus propios traumas y con la jefa de cocina de la escuela, que acaba de perder un hijo en Vietnam. Es una buena premisa para un film, pero no tenía la experiencia de la vida de la escuela. David y yo claramente han tenido Paul en el momento en que hicimos la escena de la escena. I had seen Divide Joy Randolph y enjoyed her immensely, en Dolomite Is My Name, y I just kind of fell in love with her. I like to get actors with good comic chops to play dramatic characters, to kind of keep things aloft, without cheapening the emotions. On the contrary, we know it's going to be Paul Giamatti and Divide Joy Randolph, who's going to play the boy. The casting director Susan Schottmaker and I looked at each other and said, well, let's call up the drama departments of the schools where we're actually going to be shooting and see who's there. And damn, that's where we found him. Dominic had never been in front of a camera before, but he took it like a duck to water. Los que se quedan es una película con clasificación B. Cuenta con las actuaciones de Paul Giamatti, Gabine Joy Randolph y Dominic César. Yes, but you've got time to turn things around.